El Dr. Juan Salceda 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 Bueno, hace posible Que el corazoncito De esa criatura Pueda seguir viviendo En otro Y también resaltar Esto No solo de Laura Pero la valentía De sus amigas Y de toda la familia De que una vez Que te tocó Y vos tuviste La suerte Que otros no tienen No decidieron Dar vuelta a la página Y bueno, ya está Ya está Fue mucho dolor Sino que sienten Sienten ahí No digo la obligación Pero la necesidad De seguir divulgando eso Porque saben Que el problema existe Existe y existirá Para otra gente Que no sabe Si va a tener Esa posibilidad Y bueno Que es por lo mismo Que me subí yo al escenario O que otra gente Hace esto en otro lado Y lo importante Es que como sociedad Bueno, todo esto Nos sirva para tomar Conciencia, digamos Fundamental La tarea de divulgación Y de, bueno Transmitir todo lo que Le tocó vivir a Laura Para que eso Despierte a toda la comunidad Un tema que lamentablemente Falta y mucho Lo que tiene que ver Con donación de órganos Claro, Rodolfo Lo que Laura decía algo Algo bueno En una charla anterior Que es Cuando vienen Y te preguntan Unos padres Que están Atravesando el dolor De la pérdida Vamos a imaginar De un hijo Que puede ser donante pediátrico Bueno, estás preparado Para que te digan nada Ni para que te digan Hola, cómo te va No querés saber nada No querés saber nada De nada Entonces La importancia de hablar De estos temas antes Hacen que vos no tengas Que abordar de cero Esto en un momento Tan difícil Y tan delicado Y por eso Creo que Que es importante Hablar de esto Y decir estas cosas Para que En el momento Si te toca Esa desgracia Tengas Un minuto más Para pensar Conociendo el tema Yo también me doy cuenta Que Cada vez que doy la charla La gente no tiene información Sobre Qué condiciones Tiene que tener un donante Por qué sí Por qué no Entonces También les resulta Esclarecedora Toda la parte Que quizás Me toca a mí Explicar De cómo es un operativo Cómo es la distribución Cómo se fiscaliza Por qué sí Por qué no Entonces Bueno Esa es La tarea Esa es Hay miedos también En el tema Claro Lógico De toda la vida Toda la vida Sabido es que Todos somos donantes Salvo que expresemos Lo contrario A partir de los 18 años Con la ley Justina Ahora Después hablamos De la cuestión pediátrica Ahora Da la sensación Que pese a eso Todavía No es que se haya llegado A un equilibrio Hablo de mayores De 18 años En cuanto a La necesidad De trasplantados Y los donantes ¿Qué más nos está faltando? Tenemos la ley Justina Pero me da la sensación Que en muchos Lugares del país Gracias a Dios Acá tenemos Una persona responsable En Tandil De Cucaiba Cucaiba digo bien Pero me da la sensación Que esto no suene mal Pero es feo Que se pierden Muchos órganos Que quizás Podrían llegar A gente que necesita Sí Es así Y las cuestiones Que hay en el medio Son muchísimas No es tan simple Como una ley No No Ayer No importa Pero ayer Estaba en un chat Con amigos Muy amigos míos Que hacen esto En el hospital italiano Y de una charla Banal De otra cosa Un amigo mío Le termina contestando A otro algo Por una angustia Que está pasando En este momento Por un operativo Que tiene que hacer Para una chica Y el avión No puede estacionar En Tucumán Porque hay niebla O sea Hay muchas cuestiones Que tienen que ver Tienen que ver Con infraestructura Con disponibilidad Con que Argentina Es un país grande Con un problema Que tiene que ver Con la educación Con cómo se está trabajando En las terapias Más pequeñas Para lograr captar Es muy variable Lo que sí Y lo que uno busca Digamos En la divulgación Es Lo que tiene que ver Con nosotros Como comunidad Entonces nosotros Como comunidad Lo único que tenemos que hacer Es concientizarnos Para si toca Dar el sí Dar el sí Todas las otras cosas Se encargan Los gobiernos La gente que está Encargada De la logística El INCUCA Y el Ministerio de Salud Etcétera Etcétera Y ahí hay Una cantidad Tremenda De cosas Que se pueden interponer Pero sí está estudiado En cifras oficiales Que una vez Iniciados los procesos De donación O sea Cuando alguien denuncia Un potencial donante Y empieza toda la cosa Se interrumpen Por negativa De la familia Entonces El trabajo nuestro En este tipo De acciones Es sobre eso Después hay Toda una serie De cuestiones Que vos bien lo decís Claudio Que son propias Del país en el que estamos Se trabaja Muy bien Pero siempre Estás Todo Detrás de muchas Cuestiones Detrás de muchas cuestiones Detrás de muchas cuestiones Y de la buena voluntad De mucha gente ¿No? Para que hagan funcionar Los sistemas Porque los sistemas Deberían funcionar Solos A veces Por Como está justamente En nuestro país A veces Es la buena voluntad De la gente La que hace La diferencia Entre Salvar la vida De una persona O no salvarla Me acuerdo De un piloto Creo que lo charlamos Juan Esto Un piloto Que tenía que descender Creo que era en Córdoba Trayendo órganos Y las condiciones Meteorológicas No estaban aptas No estaban habilitadas Y Digamos Probablemente Otro piloto Cumpliendo Con lo que hay que cumplir No No hubiera aterrizado En esas condiciones Y el tipo dijo Me arriesgo Gracias a eso Se le salvó la vida ¿Está bien? ¿Está mal? Iji No sé Se le salvó la vida Por eso digo A veces son También decisiones personales Y no hablo solo De un piloto Hablo de La buena voluntad De una enfermera Que se da cuenta Que esa persona Lamentablemente No tiene vuelta Y que tiene órganos En condiciones De ser donado Hablo de esas Voluntades personales De las cuales Terminamos dependiendo Cuando no está Todo aceitado Es así tal cual Y Yo de anécdota De esas tengo mil Contate alguna No, bueno De esas con el vuelo Y con las condiciones Climáticas Y a mí me ha pasado De estar en No sé En la torre De control De aeroparque No en la torre Pero abajo Donde tienen Mirá está este frente Para bajar En Mendoza Y si a vos te parece Yo no tengo ni idea Lo que usted diga Si sale Si no sale Si aterriza Porque también Es muy delicado Digamos Vos también podés ir Aterrizar Y después no podés salir Y el órgano se pierde Y encima hiciste el vuelo Gastaste el dinero Hay un montón De cuestiones Que son difíciles La vida misma Es así Y lo que nosotros Tenemos que entender Es que al momento Entonces la fracción Se va diluyendo Cada vez más Y esto es lo que Tenemos que reflexionar Después sobre todo Lo otro se trabaja Se trabaja para mejorar En un montón de condiciones Pero si tenemos que entender Como comunidad Que no hay que tener miedo Que la donación Es un acto solidario Anónimo Totalmente altruista Desinteresado Y que ese es el concepto Que tenemos que tener ¿Por qué? Porque no es una cosa rara Sino que sucede Está con nosotros Juan Salceda Es médico Bueno, especialista En trasplantes Vamos a seguir charlando En el próximo bloque Exactamente Seguramente vamos a hablar De algunas otras cosas Que tienen que ver Con la política Que tienen que ver También por supuesto Con la gestión En la clínica Chacabuco Porque no vamos a hablar Totalmente Continuamos dialogando Aquí con el doctor Juan Salceda En este caso Vamos a conversar Como director De la nueva clínica Chacabuco Bueno, está cumpliendo O cumplió En el mes de noviembre Un año como director Bueno, el balance De este primer año de gestión La verdad que Súper contento La clínica está En un buen momento Cuesta mucho Porque la situación económica Es difícil Y la situación en salud Es difícil Pero Sobre todo Tiene buena gente adentro Y no me refiero A la dirección Me refiero A toda la gente Que trabaja Desde los enfermeros Los camilleros Los profesionales Los administrativos Que le tienen cariño Que le tienen cariño Las cosas cambian Hay que tener luces De todos los colores Claro Eso pensaba Cuando te hacía la pregunta Es difícil Pero Pero quedó Quedó linda La verdad No, es cierto Perdón, perdón Perdón que nos distrajimos Con este tema Si no hay que esperar A que el nene crezca Y que apriete directamente El botón que quiera Claro No se impone nada Bien Ya Porque si vos le prendes La celeste o la rosa Ya Lo estás condicionando Bueno Mucho menos Esa cosa popular de antes Macho dijo la partera Menos Menos Rodolfo Vamos a deconstruirnos Bueno Yo estoy haciendo Un buen trabajo En mí mismo Muy bien No, no Pero lo digo en serio Por mí también Me retan Esa luz Que era muy famosa En la clínica Chacabuco Creo que se prendió La celeste conmigo Creo Voy a hablar Creo Aquí en el archivo Pero bueno Bueno, la maternidad Disculpen No, está bien Está bien Hay que divertirse Nada Trabajamos mucho En esas cuestiones Y también en otras cuestiones Que tienen que ver Con lo humano Y con la gente Y con los equipos Tiene equipos De profesionales Muy buenos Y nada Ahora tenemos Proyectos para seguir Donde En una línea paralela Estamos pensando En cuestiones Que tienen que ver Con lo de edilicio Seguramente En el 2024 Si nos lo permite Las condiciones Macroeconómicas Vamos a tratar De refaccionar Los quirófanos Y hacer algunos más Una obra Super necesaria Para la clínica Y super necesaria Para Tandil Que nos la demandan No solo las personas Los pacientes Sino los profesionales Pero que requiere De una inversión Y de una logística Porque no lo podés Cerrar del todo Mientras que lo estás Refaccionando Entonces es un problema Pero creo que va a ser Nuestra prioridad Y también Bueno Tratar de Vamos a Pegarle una Una jornada A los consultorios Eso creo que va a ser Van a ser Las dos prioridades Que vamos a tener Ahora El año próximo La que maneja El flujo Y los números De lo que podemos hacer Es Carola Pero Carolina Lunghi Pero tenemos En la hoja de ruta Eso con el equipo De la dirección médica Y después también abordar Sobre algunas áreas Sensibles Básicamente lo que Estamos haciendo ahora Y está bueno Esta gimnasia Es Qué pensamos Que queremos De la clínica En lo asistencial Pero no metafóricamente La calidad La excelencia Sino En qué disciplinas Tiene una fortaleza Para salir A jugar Más fuerte En eso Y en qué disciplinas Quizás no Y la tiene otra institución Para realmente Hacer de la clínica Todos los días Un poquito Una institución Un poco mejor Que crezca Si es posible Y si no También para que se mantenga Flote Porque estamos teniendo Dificultades Con proveedores Con insumos No hay precio No hay stock Pero bueno Hemos ido sorteando Sorteando estas cuestiones ¿Cómo se llevan con Yoma? ¿Y cómo van con Yoma? Con Yoma Estamos hace un tiempo largo Dialogando con su intermediario Que es la Mutual 23 de diciembre En términos humanos Bien Porque charlamos Vamos Pero tenemos un montón De dificultades Muchísimas Que son propias De De la coyuntura De cómo se dio Cómo se tiene que alinear Y encima Lo que viene ahora Pone cierta incertidumbre Tuvimos muchas dificultades Inclusive este mes Que tampoco Recibimos El pago En tiempo y forma ¿A cuánto están atrasados? A ver Acá hay que A veces uno escucha Otro Nosotros aceptamos Cobrar a 60 días Correcto Entonces Si en el día Si al día Número 10 No se reescriptó El pago No es que estás 70 días atrasados Estás 10 Si no uno Empieza con un ida y vuelta Ahí que no Pero bueno Si Hay problemas Con el pago A veces una parte Una parte no Llegan tarde Se junta con el otro mes Siempre En el marco Del respeto Y de la cosa constructiva Nosotros tratamos De que la gente Se siga atendiendo Y de no No retirarlo No retirar La atención Es difícil Es difícil Entiendo para la gerenciadora Para la mutual Pero bueno Es parte de su problema No es su problema Pero es parte De su trabajo Día a día Y es difícil para nosotros Tenemos una buena relación Si Que se ha construido De a poquito Porque al principio Fue difícil Pero seguimos teniendo dificultades Bueno Son las propias del país Las que tratamos de seguir ¿Qué es lo que está pasando Con el resto De las obras sociales? Más o menos Generalizada De la situación Sí Es difícil para todos Digamos Eso que vos planteas Rodolfo Es importante Porque Plantear como que Hay un problema De IOMA O sea IOMA tiene algún problema En no cumplir lo que dijo Que los pagos sí Que los pagos no Pero El sistema de salud Está atravesando Por una cuestión difícil Y vamos a tener que entender Que esto no se sale Pataleando Ni diciendo Vos me prometiste Dos Y no Es difícil Y en el medio Está la gente Y en el medio Están las instituciones En salud Mirá Ahora Lo de FLAMA Lo de ICI Se llevó Todo por delante De mi actividad Porque tuvimos Porque tuvimos una actividad Larga Grande Y muy fructífera En el círculo médico Otra vez Volviendo sobre lo que es Repensar el sistema de salud La gestión digital Hablamos No solamente de tecnología Si no hablamos Hablando de FLAMA Llegó Mauricio Salvatierra Maxi Cortés Llegaron los hombres De la FLAMA Habrán dormido algo Pero bueno Es una cuestión más En la cual Tenemos que todos Juntar un poquito Las cabezas Para pensar Cómo salimos Antes de La problemática Individual Cuando uno piensa En un sistema Vamos a pensar En el sistema de salud Lo que me pasa a mí Va a impactar En lo que le pasa A las otras partes Entonces ahí es donde Tenemos que ser creativos Y tenemos que pensar Porque el problema hoy En salud Es general Y todos tenemos Los mismos enemigos Y no es que es Lo público Si tiene problemas Pero el privado Está bien Los pacientes Hoy un paciente De la mejor prepaga Encuentra dificultades En su atención Igual que un paciente De IOMA Y un sanatorio Que trabaja Con una obra social Sindical Con IOMA Tiene el mismo problema Que uno que trabaja Exclusivamente con OCDE O con Sweet Medical Por decir algo Qué fenómeno Qué tremendo Dentro de toda esta problemática Bueno Cómo se proveen Justamente de insumos Digo Al momento de Tener que comprar El proveedor Factura con un dólar blue Con un dólar oficial Como dicen Desde el gobierno Un mix Cómo es el tema ¿Hay medicamentos O hay insumos? Sí Hay Pero el stock Es como una entelequia Que uno no sabe Y no la puede escrutar Entonces los proveedores De siempre Vos le pedís el pedido De todos los meses Y te pasan un tercio Y te dicen Después te doy el lunes Que viene el otro poquito Y no sabes si te lo dan Y no sabes si te lo dan Al mismo precio Tenemos relaciones históricas De larga data Con proveedores locales Que son en teoría Afines a que las cosas Vayan bien Pero cada uno defiende Su lugar Y otras veces Simplemente no tienen A mí me pasó El otro día Que los traumatólogos Me decían Este hilo Esta marca Y le digo Es el que conseguimos No es que estamos ahorrando Es cuando vos salís A buscar Y no hay La gente que está en compra No es que lo hago yo Pero hoy estamos En muchas dificultades Al mismo tiempo En el sistema de salud Y creo que se sale Por la positiva Por la creatividad Por mirar Hacia donde vamos Y no netamente Por la queja Que es válida ¿Hay algo que esté en falta? ¿Algo que se necesite? No sé Una prótesis ¿Algún insumo Que esté en falta Y que no se pueda reemplazar? Todo hay Y todo no hay Ah, buenísimo Depende Cuando estás hablando De grandes volúmenes Te dan menos Entonces Te lo gastaste En los primeros 10 pacientes Para esos hubo Pero no lo tenés Para los últimos 10 Para esos no hubo Hay marcas que no están Hay importaciones Que se frenan Es complejo Es complejo Obviamente Estamos hablando De clínica Chacabuco Estamos hablando De una institución Con una sólida trayectoria Que está en el corazón Creo yo De todos los tandilenses ¿Cuál es justamente Esa relación hoy en día Digamos En cuanto A la elección Como prestatario Como prestador Mejor dicho De servicios de salud De la clínica? Yo creo que la gente La gente Ha abrazado siempre La clínica En los buenos Y en los malos momentos La abrazó En los malos momentos Sobre todo Quienes trabajan adentro Que son quienes Hacen grande Cualquier institución Si una institución De salud O de educación O una empresa Lo que sea Y ahora que las cosas Un poquito Se están haciendo mejor La verdad que la gente Nos viene a ver Nos pide Nos hace Siempre 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 En salud Hay alguien Que no fue atendido Como debiera Que estuvo En una circunstancia De dolor Alguna experiencia Que no fue buena Se trabaja Sobre eso También Pero bueno Uno trata De En líneas generales De contener A todo el mundo Y si tenemos Esto si me toca Como director Muchas veces De recibir gente Que me viene A plantear Una queja O una disconformidad Con algo Si tenemos Siempre la puerta abierta Para recibir Y para escuchar Te agradecemos mucho Juan Esta molestia Y bueno Obviamente te vamos A seguir molestando Por ahí vamos a ir A la próxima Por más cuestiones Políticas Porque como concejal Lo va a tener Muy activo Bueno Está activo Y lo va a tener Muy activo ¿Algún mensaje Quedó para Juan? Noemí, Daniel Bueno y algunos más Que están saludándolo Por acá Excelente persona Y profesional Muchas gracias A ustedes Bueno